No puede haber presencia dentro de un proceso de coaching que el coach no tiene confianza en sí mismo, no puede permitir que se nace en el coche. ¿Sí? Es fundamental este tema. ¿Cómo vamos a trabajar ese tema? ¿Sí? Entonces la invitación es vamos a dar el 100% en experiencia para que podamos ver qué nos ocurre. ¿Qué ocurre con nuestro sistema de creencia en el futuro? ¿Qué ocurre con nuestra seguridad? ¿Con nuestra confianza? ¿Con nuestra verdad confianza? ¿Qué ocurre con nuestra seguridad? 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 Gracias por ver el video.